Hola, hermano, ¿Cómo estás? Feliz inicio de semana. Pues, bueno, no muy buena semana para los Cowboy fans. Perdón, perdón, perdón. Tenías, 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 sí, 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 o sea, los ángeles tienen que mostrarse y tus pronósticos, ¿Cómo van? Mis pronósticos para esta noche es que mis carneros van a ganar y seguramente vamos a tener el Super Bowl en casa, mi querido. Eso, muy bien, muy bien, eso está, eso está de maravilla, bro, ya te tendremos ahí con tu, este, todo tu atuendo seguramente ahí ya listo para vivir el Super Bowl, ya tendremos acá. Invitaremos a Tabito para que hagan otra de esas super apuestas que no sé si se llegan a cumplir, pero bueno, ahí quedan. No hablemos de cosas tristes, pero bueno. El señor es todo un caballero a la hora de cumplir. Sí, sí cumple, ah, perfecto. Fíjate que yo he hecho infinidad de apuestas con él y jamás en la vida una sola me ha respetado, pero ok, está bien. Lo apunto, lo apunto, considerando. Estar en dólares. Ándale, ok, muy bien, con eso de que ya anda muy viajero. Oye, mi hermano, hablando de cosas y cosas tristes, ¿Será o no este el día más triste del año, Blue Monday denominado? Pues fíjate que hoy me vestí de azul, pero fíjate que es lo más interesante, el Blue Monday no es porque sea un color, o sea, se le denomina a cuando tú, I feel blue, como dices, me siento triste, ¿No? Es un modismo que tenemos acá, y ¿Qué te parece si mejor un psicólogo nos dice qué es el Blue Monday y cómo lo podemos combatir el día de hoy? Ok, me encantaría, pero me dicen que por acá. Ah, ok. Ah, no está. Platícanos, sí, platícanos, platícanos lo que es lo que tuviste con él. Mira, fíjate, el Blue Monday es considerado el tercer lunes del mes de enero, donde te llega toda esa resaca emocional por las deudas, por la fiesta, por los viajes. Y ahora por el Omicron. Porque ya se te acabaron las vacaciones, y es cuando te pega la realidad. Nosotros en México la conocemos como cuesta de enero, ¿No? Es cuando pega realmente y cuando dices, ay, tengo que pagar lo que pagué y esto y me compré el Xbox y no sabía que estaba comprando. Y cuando te llega el cuento, es cuando dices, es el momento de enfrentar la realidad y tener que trabajar mucho más, porque estas cuentas no se van a pagar solas, mi querido. Oye, y bueno, esto como mito, como realidad, mucho ha existido, mucho se ha debatido, mucho se habla, ¿No? Incluso es como fórmula matemática, que en su momento, ¿No? Esto se planteaba. Allá por los ochentas, recordarás, había una rola, digo, a mí que me encanta toda la música, ¿No? De New Order, que había esta rola precisamente, Blue Monday, que luego ya muchas bandas como que adaptaron ya para allá a los noventas, inclusive para inicio de los dos mil, en distintas versiones, ya también rockeronas. Y justo, ¿No? El cómo hablar precisamente de depresiones, abusos de drogas similares y demás, y de ahí creo que también se podía desprender mucho de esto. Pero la realidad de esto es que a lo mejor matemáticamente sí no puede ser algo a lo mejor como un día en específico, pero más de lo que tú dices en relación de cuando cierras un ciego, ciclo, cuando se vienen estas festividades, cuando se vienen más todo este tipo de consumismo, tú caes finalmente, ¿No? Como parte de ello, y como dices, bueno, pues ya el siguiente año ya dirá cómo lo pueda pagar, y toma la barbón, que ya precisamente en los primeros días ya se siente, porque vienen acá, como dices, en México, pues el pago de impuestos, que ya, por cierto, vaya usted poniéndose al tanto. Sí, 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 ¿No? Cositas así de estas tan tristes, pero esas sí son las que pueden traernos en esa realidad, hermano. Pero me encanta, me encanta mucho, me encanta mucho que en diciembre dices, primero soy ser humano, y después soy vertebrado, y me estoy divertido en diciembre, y gastas, 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 y bueno, realmente es lo que es el Blue Monday, unas, un, un recuerdo, no muy grato de lo que hiciste, y todo lo que te excediste, en la Navidad, el Año Nuevo, en todas las fiestas, ¿No? ¿Cómo lo podemos administrar el día de hoy, mi querido Juanjo? Pues bueno, número uno, es muy importante hacer ejercicio. El día de hoy, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que meterle unos treinta, cuarenta y cinco minutitos, mínimo el día de hoy, obviamente va a haber muchas ofertas el día de hoy, por ser Blue Monday, especialmente viajes, ojo, ojo al dato, va a haber muchos viajes en oferta, ¿Por qué? Porque te están vendiendo la solución a tus problemas de escaparte de una realidad, entonces lo que menos debes de hacer el día de hoy, es tener una tarjeta de crédito, de crédito a la mano, y sentarte en estos portales que se ven paradisiacos, y no sucumbir ante las, eh, ante los detalles que tú veas de viaje a Cancún, los cabos todo pagado, vámonos a Miami, relájese, el día de hoy, no, solo por hoy no. Solo por hoy no, porque también es parte de toda esa estrategia de mercadotecnia, y esos banner, como dices, que están apareciendo ahí en las páginas donde estés navegando, hay que estar evitando. Oye, hermano, y aparte de esto, lo más importante, y creo que considero, y que cada uno de los que nos estén siguiendo, ¿No? Ahora en todo este rollo de qué es lo que nos está haciendo pensar todos los teléfonos, ¿No? Los cuando navegamos en internet, se habla mucho de estos algoritmos y lo que consumimos, y como todas estas grandes empresas saben cuáles son nuestros comportamientos de búsqueda y demás. Entonces, es cuando aparecerán precisamente si tú estuviste todo, oye, es que a mí se me antojaba mucho que el nuevo videojuego, que el relojito este y demás, este es cuando van a estar apareciendo porque el algoritmo por ahí hace, y entonces, justo te están dando, entonces, no sucumbamos, como dices, como un ser mamífero, no pensante, sino tengamos la oportunidad de poner un freno. Sí, que nuestro cerebro reptiliano no tome el día de hoy rienda de nosotros, y relájese, el día de hoy no haga compras por internet, número uno, es lo más importante, sea lo que sea, sea lo que sea, porque de repente, el día de hoy, ay sí, pero necesito las vitaminas, pero necesito eso, no, 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 el día de hoy se me va a correr, se me va a caminar, señora, señora, bonito, y cuarenta y cinco minutos relajado, haga un plan, ¿qué quiere hacer durante el año? El día de hoy es sol día de meta, entonces, no piense que si las logró, que si esto, que si lo otro, haga plan, planifique, planifique su año el día de hoy, porque de esto de lo que planifique, va a tener mucho en este veinte veintidós. Ya lo dijo Pepe de la Torre desde Los Ángeles, California, hermano, que disfrutes tu Blue Monday, que disfrutes tu inicio de semana, seguiremos por acá el día de mañana. ¿Dónde está mi tarjeta de crédito? Déjame. No, 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 salte a correr, salte a correr, dale la vuelta ahí a la cuadra, que tú que tienes allá seguridad y puedes salir por la ciudad de manera segura, hermano, acá nosotros no salimos a correr, pero salimos al menos a que darle vueltas, abrazo. Perfecto, abrazo, hermano, chau, chau. Ahí está Pepe de la Torre desde Los Ángeles, California. ¡Gracias, pap!